En una entrevista en Caracol Radio con Vanessa de la Torre, el hijo de Álvaro Uribe, Tomás Uribe, dijo que él se sentía supuestamente intimidado por la periodista porque Vanessa de la Torre le dijo varias veces que él ya había lanzado su candidatura a la presidencia y vamos a analizar qué es lo que ha pasado y por qué Tomás Uribe sigue siendo noticia, aunque él dice y asegura y come mocos, como dicen coloquialmente, que no va a ser candidato a la presidencia, que no está pensando en política de nada y eso mismo dice su papá Álvaro Uribe, que ellos no van a lanzar a Tomás Uribe a la presidencia ni al Congreso, pero el hecho de que esté apareciendo tanto en medios de comunicación y que medios de comunicación como la revista Semana, entre otros, y en este caso pues Caracol Radio, lo llamen para entrevistarlo sobre temas económicos, temas políticos, que Semana le dedique toda una, pues le dedique la portada y toda una entrevista supremamente larga, quiere decir que este personaje, Tomás Uribe, está en una agenda política, está pues mostrándole al país y a los uribistas sus ideas, sus propuestas, cómo manejaría a Colombia porque está lanzando su campaña presidencial y al Congreso y todo esto se debe a una estrategia del uribismo para evitar espantar a sus precandidatos a la presidencia y al Congreso porque necesitan mantener viva esa llama y esa discusión, ese debate al interior del uribismo porque si se sabe desde ya que Tomás Uribe va a ser el candidato presidencial de Álvaro Uribe o va a liderar, por ejemplo, una lista al Congreso, mucha gente se va a espantar, por lo menos en la presidencia como Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, entre otros, van a decir yo acá no tengo nada que hacer y se van a retirar y se van a relajar en ese tema, entonces el uribismo del Centro Democrático podría perder mucha fuerza. Por eso es que desde ya están mostrando en los medios, Uribe está posicionando a su hijo para intentar impulsar una posible candidatura, pero no están diciendo que sí, que va a ser candidato y no lo están confirmando porque todo se trata de una estrategia, porque a ver, Tomás Uribe sí, él ha salido en medios durante todos estos años una que otra vez, pero es que recientemente de un mes para acá sale constantemente en los medios de comunicación, les dedican portadas, entrevistas largas, sale en todos lados opinando de temas que nunca nadie lo había llamado para opinar y ahora sorpresivamente aparece en todos lados. ¿Qué explicación tendría un tema como esos? Pues que lo tienen como candidato a la presidencia, o por lo menos para que lidere una lista al Senado de la República. La razón principal de la conversación en la emisora, como se escuchó en la señal en vivo, era ampliar detalles sobre la propuesta de 4x4 que hizo Tomás Uribe en una publicación de Twitter en donde él propone reducir 4 horas a la jornada laboral, es decir, de 48 a 44 y que se aumente 4% al salario mínimo en Colombia. Fue un tuit que hizo y a raíz de ese tuit muchos medios empezaron a llamarlo empezando por semana para preguntarle, oiga, ¿qué es eso del 4x4? ¿Usted por qué está proponiendo eso? ¿Por qué lo hace? Venga, explíquenos. Un señor que supuestamente no tiene intereses políticos, que es empresario supuestamente porque ya sabemos de dónde vienen las empresas en las cuales él participa y cómo funciona todo el tema con él y su hermano, lo llaman para opinar sobre todo esto y en temas políticos. Esa es la explicación única, es que le están promoviendo esa campaña política, entonces lo llama Caracol Radio para eso, pero la charla luego se enfocó en que él pueda ser el próximo candidato a la presidencia del Centro Democrático, partido que lidera a su padre y sobre lo que él ya ha dicho no estar interesado. Sin importar eso, Vanessa de la Torre le preguntó a Uribe, si usted fuera candidato a la presidencia, ¿qué le gustaría cambiar de Colombia? Tomás le expresó que no le gustaba hablar de casos hipotéticos, pero de todas formas le respondió, como colombianos todos queremos cambiar muchas cosas de nuestro país, e intentó devolver la conversación a su plan 4x4, pues siente que incluye una de las cosas que quisiera mejorar, ya que aseveró que, si bien para él el capitalismo es el mejor sistema económico que ha inventado el hombre, debe tener ajustes para que no solo genere un beneficio individual, sino social y ambiental. Todo esto que dice este señor en esos medios es campaña política, politiquería de la que ya sabemos. No tiene otro sentido esto. En ese sentido, en ese intento de regresar la entrevista al tema principal, lo ayudó un poco el periodista Gustavo Gómez, que añadió, y Gustavo Gómez intenta como hacerle el juego de sacarlo o de meterlo en su zona de confort, mientras que Vanessa de la Torre lo intentó sacar de su zona de confort y de su narrativa, de su discurso de yo no soy candidato a nada, no estoy pensando en ser candidato a nada, mientras hace política en medios de comunicación, ni a estos medios le hacen el jueguito. Habla el empresario Vanessa, no el candidato, le dijo Gustavo Gómez, sin embargo, de la Torre, que en días pasados también tuvo un episodio con Claudia López, insistió en que era el aspirante a la presidencia. No, me da pena, pero acaba Tomás de lanzar su candidatura con su plan de gobierno. No, y ahí pues Gustavo Gómez vuelve a intentar como sacar de ese tema o evitar que se toque ese tema, porque ya sabemos que estos supuestos periodistas hacen parte de toda esa narrativa del uribismo. Pero entonces Vanessa de la Torre le dice, usted ya lanzó su candidatura, hable como candidato. Todos sabemos que lanzó su candidatura, todos sabemos que se encuentra en campaña política. Acá no nos vengan a meter cuentos con que no se va a lanzar, con que no va a impulsar una lista al Congreso, o algo tienen planeado para las elecciones del 2022, pero que vengan y nos digan que eso no es así. Y cuando, a ver, un ejemplo. Si Tomás Uribe, supuestamente no es candidato a nada, ¿por qué acepta portadas en la revista Semana? ¿Por qué acepta entrevistas supremamente largas en ese medio? ¿Por qué sale ahora constantemente en todos lados, atiende todas las llamadas y lanza propuestas, lanza ideas, lanza temas populistas como si estuviese en campaña? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué aparece de un momento a otro en una etapa del país, o en un momento del país en donde empiezan a aparecer todos los candidatos al Congreso y a la presidencia? Porque dos años antes, año y medio, poco más de año y medio antes de las elecciones presidenciales y al Congreso empiezan a aparecer todos los candidatos. Empezamos a ver, este va a ser candidato, este no. Estas son las propuestas, empiezan a salir en medios, a promoverse, a dar entrevistas. Siempre pasa. Y curiosamente, Tomás Uribe aparece en esta etapa, en donde aparecen todos los candidatos, dando entrevistas y haciendo todo este tipo de cosas, y hasta dando ideas sobre cómo aumentar el salario mínimo y qué es lo que debe hacer el Congreso de la República. Blanco es, gallina lo pone. Ahí están las cosas y están los hechos. Entonces, primero sale su papá, Álvaro Uribe, lanzando propuestas como reducción de jornada laboral, entre otras, que son propuestas que Duque supuestamente rechazó, y esto ya lo hemos hablado acá en los videos, de la estrategia del uribismo de empezar a distanciarse del subpresidente Duque para intentar mostrarse al país como un partido político, unos personajes que no tienen nada que ver o que se distanciaron del gobierno Duque porque lo está haciendo mal, porque no está tomando decisiones que favorezcan al pueblo, sino a los intereses económicos de algunos, que, por ejemplo, empresarios que financian las campañas del uribismo, eso lo están haciendo, se están distanciando, y por eso Uribe lanza esa propuesta, Duque la rechaza porque es la estrategia, y su hijo sale y recoge esa propuesta aprovechando la popularidad de su padre para proponer, para lanzar ideas, para dar entrevistas en medios de comunicación y de esa manera la gente lo va a relacionar con Álvaro Uribe, se distancia de Iván Duque y empieza a lanzar su candidatura o algo planean para el 2022, o sea, si sea una que lidere la lista al Senado de la República, por ejemplo, algo van a hacer. Entonces, esta es la estrategia que empiezan a manejar y para empezar a manipular a la gente, por eso Vanessa de la Torre, que me imagino sabe y confirmó y tiene de buena fuente que Tomás Uribe va a ser candidato a la presidencia, le reitera en esa entrevista, usted ya lanzó su candidatura, hábleme como un candidato. Acá no nos venga a meter los dedos a la boca, no nos vengan a meter cuentos de que no es candidato, de que todo esto es una mentira, porque los mismos periodistas que hacen parte de ese sector político han revelado que Tomás Uribe va a ser candidato, por lo menos al Senado de la República, para que lidere la lista en nombre de su papá y que ahora no quiera responder como candidato, no nos vengan acá a creer que somos unos inocentes, que nacimos ayer y que no sabemos qué es lo que están haciendo. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en la próxima, los invito a compartir los videos que se están publicando hoy, un abrazo a todos.